Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón aquí llegó tu tiburón aquí llegó tu tiburón aquí llegó tu tiburón yo quiero pero escast me falta el yo quiero perval yo quiero perval Joke Julieto ver parrenfum Lam pak Lam 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 Blanc, blanc, blanc... Blam tiong blam, blam tiong blam, blam tiong blam Mami que tú quieres Mami que tú quieres Mami que tú quieres Mami que tú quieres Cumbias Fausteras Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón 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 Mami que tú quieres 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 Gracias.